Ay, no puedo más, cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será cuando voy a enamorarme sin desviarlo? Ay, no puedo más, cuando amo a mí me pagan con traición Oye, mi amor, por culpa del vecino, ajá, en el triunfo Oye, mi amor, por culpa del vecino, ajá, en el triunfo Oye, mi amor, por culpa del vecino, ajá, en el triunfo La, yo, ¿por qué será cuando voy a enamorarme sin desviarlo? Soy sincero y no confieso Con anhelo amar el tema Le he prohibido a mi son Le he prohibido a mi boca Le he prohibido a mi boca Le he prohibido a mi labia Le he prohibido a mi labia Así tengo que sufrir Así tengo que llorar Le he prohibido a mi son Le he prohibido a mi boca Le he prohibido a mi boca Le he prohibido a mi labia Le he prohibido a mi labia Así tengo que sufrir Así tengo que llorar Le he prohibido a mi labia 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 Pero puedo y lo quiero Acerca de ti tu corazón De mi cuerpo y lo quiero Estar junto a ti Pero puedo y lo puedo Oye, mulata hermosa Bien sabroso, bien truquillo Con el estribo internacional Para ti con muchos maillos Bien sabroso, venga, venga Venga, venga, venga Con la rumba, venga, elegante Dice así, mi amor Mulata Jeje Sabor Ay, me voy a hacer sentir Acerca de mi amor Para que se partan lo que es estar Sufriendo Que si comprenderás Lo que yo padecí Cuando te repartir Te perderás el día Y no me pida Y no me pida Si no va Ay, nada Nada conseguirás Y un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Y no me pida Si no va Ay, nada Nada conseguirás Que un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Debo de mi sentir Acerca de mi amor Para que se partan lo que es estar Sufriendo Y así como genera Lo que yo padecí Cuando te repartir Te perderás el día Y no me pida Se va Ay, nada Nada conseguirás Y un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Y no me pida Se va Ay, nada Nada conseguirás Y un amor tan puro Cuando se hace humo Se va para siempre Y no vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más